Dale, 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 dale ¡No, ya no! ¡Le haré! ¡Le haré! ¡Los dos una línea así! ¡Eh! ¡Vos coge la del medio vos! ¡Vos! ¡Vamos! 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 ¡Ey, déjalo! ¡Vale, acá! ¡Solo, solo, solo! ¡Vale,lere! ¡Mateu! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Solo! ¡Vale, ay! ¡Ey, buena! ¡Vale, aca! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí ¿Con los huevos al costado? ¿Se pierde acá al costado y al lateral? ¡Arriba! ¡Todo es arriba! ¡Sigue, está jugando! ¡Vale, sigue jugando! ¡Vale, está jugando! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso, ahí, ahí, ahí! ¡No más! ¡No más, no más! ¡Le va la bola y solamente nos inclinamos! ¡No está la bola y nos inclinamos! ¡Ahí, ahí nos inclinamos nada más! ¡Le va la bola! ¡Ven a jugar! ¡Eñán! ¡Bueno, aquí! ¡Cierra atrás, Larry! ¡Ojo atrás! ¡Ojo atrás! ¡Cásela! ¡Cásela! ¡Párico! ¡Está bien! ¡Va atrás, va atrás! ¡Párate nomás! ¡Párate! ¡Párate ahí! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Ese no está! ¡Ese no está! ¡Ese no está! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ese no está! Izquierda, Choy, izquierda, Choy, izquierda. Atento, Diablo. Uno solo. Solo, solo. Dale, dale. Al pase, Choy, al pase. No, no, no. ¡Avance! ¡Pasa, Poligua! Cierra, cierra ya ahora. La bola está por el otro lado. Cierra ya. Sí. ¡Pasa, Poligua! ¡Pasa, Poligua! ¡Pasa, Poligua! ¡Pasa, Poligua! ¡Pasa, Poligua! Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. ¡Bien, Papá! ¡Ya está, ahí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Bandonado! ¡Anda al rebote! ¡Anda al rebote! ¡Venlo más atrás! ¡Alegría! ¡Ahí por el último! ¡Por la cabeza del último! ¡Pregúntale a la cabeza! ¡Ale al rebote! ¡Al último! ¡Pregúntale a la cabeza! ¡A su lado derecho! ¡Ya dale! ¡No importa! ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Alegría! ¡No! ¡Mirate! 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 ¡Más atrás! ¡Marceo! ¡Marceo! ¡Soplá! ¡Ahí nomás! ¡Marceo! ¡Más atrás! ¡Marceo! 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 ¡Marceo ¡A otro lado! ¡Quédate, Wilmer, Wilmer, quédate! ¡Respalda ahí nomás, dale! ¡Ahí, atrás, atrás va! ¡Atrába, acá! ¡Bien, bien, bien! ¡Regresa, regresa, regresa! ¡No salgas allá vos! ¡Allí va el volante! ¡Regresa, regresa! ¡Gresa, regresa, regresa! ¡Ya está! ¡Aquí ven ellos cuando la bola está por donde está Mateo! ¡Los pelotazos de ellos! ¡Tienen que manejar! ¡Solo está! ¡Aquí es lo que se va, se va, se va! ¡Aquí es lo que se va, se va, se va! ¡Aquí es lo que se va, se va! ¡Diezos, a ver, se va! ¡Diezos! ¡Uyonte! ¡Pregale pues! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Valencia! 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 Mateo, 6 en medio. Mateo, siempre llega a una. ¡Solta! 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 ¡Vamos, jueves! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solta! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Salares! ¡Lale Safa y la Salapeion! ¡Ese Mateo, entonces! ¡Eh! ¡Acá hay uno! ¡Uno atrás! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí nomás Darys! ¡Llega tú Daris! ¡Illrega tú Daris! ¡Ay David! ¡Mate más allá! ¡Rescente el balón y cambie por el otro lado! Alí va, más en medio, más en medio La proteja Remata Para atrás, para atrás, eh, para atrás Mateo Para atrás Mateo Ojo, 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 llega, llega, llega Atrás, atrás Ya está, ya está, ya está Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ya lleva, ya lleva, ya lleva, ya lleva, ya lleva Sí, 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 sí Cámbiala, Roby Ajá, ajá, Roby ¡Ah, dale, que raro! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, eso! ¡Fuera, sí! ¡Sigue tocando! ¡Cierra, cierra, 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 cierra ¡Fuera, cierra, 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 Una pared, una pared. Gustavo va, Gustavo va. Eso, Gustavo. Eso. Bien, mantornado, bien. 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 Chue, 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 chue. Chue, chue, chue. Chue, chue. Chue, chue, chue. Chue, chue real aquí. Chue, chue, chue. Chue, chue. Chue, chue. Chue. Chue, chue, 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 chue. Eso, dale. ¡Muévese! ¡Muévese! ¡Dale! ¡Gustado! ¡Valencia! ¡Vale que caiga! ¡Garado, Gustavo! ¡No te tires! ¡Garado, gárido! ¡Garado, gárido! ¡Abajo la pelota! ¡Bajo la pelota! Eso, mientras más lejos mejor, dale. ¿Dónde está la pelota? ¡Mateo! ¡Me estoy llamando, Mateo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Alegría! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alegría! ¡Bien, bá! ¡Vale luego! ¡Vale! ¡Sol! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Solo! ¡Solo, papá! ¡Márca la salida! ¡Márca la salida! ¡Ey! ¡Oliva, mande con el cuerpo! ¡Vira, mira, mira! ¡Vira! ¡Llena! ¡Fuero, fuero, fuero! ¡Fuero, fuero! ¡Ojo, Pedro! ¡Dale! ¡Salta, salta, mamá! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vá a ser de nuevo! ¡Vá a ser de nuevo! ¡Vá a ser de nuevo! ¡Solo, Pedro! ¡Tranquilo! ¡Solo, Pedro! ¡Solo, tranquilo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suelga! ¡Ahí síguelo! ¡Eso! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos, Fernando, atrás! ¡Pero, Pedro! ¡Eso! ¡Vale, dale! ¡Fuela, derecha! ¡Ay, está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Amorabilidad! atrás me llamo bien, bien por la derecha llega Pedro, llega llega por ahí palma, palma el piso, el piso primero la raya, la raya la raya la raya la tiró, la tiró, solo dale, Valencia, Valencia ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo, 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 búscalo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo, 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 búscalo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo, 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 búscalo. Atrévete. 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 Digo, digo. Vuelve, dale. Sigue, dale. ¡Vuelve, vuelta al niño! ¡Vuelve, vuelta al niño! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelta al niño! Profes. Dale, Mateo. Salió, ya salió. Anda, 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 anda. Anda, rápido ya. ¡El remate! ¡Gracias! 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 ¡Llega la media! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí con un más, ahí con un más, Tommy, ahí con un más. Solo. ¡Anda, anda, anda! Solo. Vale, vale, dale, 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 caminamos acá, dale. ¡Oye, oye, oye! Caminamos acá, dale. Dale, dale, dale. Dale que lateral, dale. Dale que lateral. Más adelante, Richard. Dale más, eh. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Sí, 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 sí. Abre los brazos, abre los brazos. Dale. Dale. Sí, 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 sí. No le hagas. No falta. Bien. Bien, bien. ¡Fuera, fuera! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Anda, castillo! ¡Gracias, señor! ¡Buena, mejor! Es para ti la boda, eh! ¡A la raya, a la raya! ¡Que jueguen la raya! ¡Oh! ¡A ver, ya! ¡A ver, ya! Mira. Qué pasó. ¡Hielo! ¡Estácale! ¡Hielo, hielo! ¡Hielo! ¡Ven! Gracias. 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 Este... Gustavo, ¿cuál de los dos palmas es? Jonathan. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Por la raya, por la raya estoy. Parada nomás al frente de él. Parada al frente. Arriba, arriba. ¡Viva! ¡Viva! ¡Pastillo, pastillo! ¡Pastillo, hasta que llegue el cuero! ¡No, está vivo! ¡No, está vivo! ¡No, está vivo! ¡No cayó, no cayó, no cayó! ¡Arriba! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta ahí! Llega ya, Maldonado, llega. Dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. Dale la vuelta. Muy bien, muy bien. Dale otra vez, dale otra vez. Ahí no más, ahí no más, Miguel, ahí no más. Vamos, Miguel, ahí no más. Ahí no más, don Flávio. Llegó la salida, Gustavo. Dale. ¿Quién sale ahí? ¿Quién sale ahí? Dale, dale. Llega ya, llega ya, ya está la pelota. ¡Dale! Dale, Gustavo, dale, llega. ¡Castillo, no cae atrás, no cae atrás! ¡No cae atrás! ¡Eso! ¡Anda tú acá! ¡Avanza, avanza, Polín, avanza! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Dale, dale! ¡Vicente, pídele! ¡Vicente, pídele! ¡Vamos, dale, Polín! ¡Vamos! 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 Pídele, güey, si tiene doble 5 con Castillo! ¡Dale, dale, dale, ya! ¡Vira, Valencia, mira, 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 mira! ¡Mira, oye! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, ven! ¡Nuestra es! ¡Hale! ¡Ven, dale, ven! ¡Ahí, nuestra es! ¡Cuántala! ¡Dale, dale! Ven. ¡Dale, dale, dale! ¡Ven, salón! ¡Ven, salón! ¡Ven, salón! ¡Ven, ¡ven, salón! ¡Ven, salón! ¡Bien, bien, Cuenca! ¡Con él, con él, Cuenca! ¡Dale alegría, dale! ¡Sigue tocando! ¡Bien! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien! ¡Dale, dale! ¡Que vaya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga, castillo! ¡Mira! ¡Venga, castillo! ¡Lo hasado! ¡Dale! 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 ¡Solo! 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 ¡Dale! ¡E� adaptation! ¡Vamos, vamos! ¡Tira, tira, tira! ¡Hace cambio! ¡Profe Bayron! ¡Hey! ¡Dale! 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 ¡Aquesto! ¡Arriba, arriba! ¡Pero regresa a tu pato! ¡Arquero! ¡Dale, chove, dale! ¡Pero regresa a tu pato! ¡Síguen, eso! ¡Ahí tenía que haber, antes era eso! ¡El pelotazo! ¡El pelotazo! ¡Sortado! Ahí, 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 no te regreses No te regreses No te regreses, Juan Juárez, para Llega, llega más Llega más Corto Dale, 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 Valverde Sacamos, sacamos, sacamos ¡Letería! ¡Devuelve y toca! Dale, rápido mismo, dame Ahí está, ahí, ahí, ahí Ahí está ¡Llega, le da la jugada! ¡Llega, le da la larga, pues! ¡Llega! 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 ¡Fueca, fueca! ¡Fueca! ¡Vente! ¡Anda, anda! ¡Anda! ¡Anda ahí! ¡Voy, pelotazo! ¡Llega! ¡Dale, dale, doctor! ¡Llega! ¡Muy bien! ¡Dale, tranquilo! ¡Tranquilo! 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 ¡Llega! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Número, número! Es que nadie va a ver la pelota ¡Ya se acabó acá! ¡Vamos, vamos! ¡Está despacio allá! ¡Hay que saltar, eh! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Rebote, chulia! ¡Rebote, viejo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Seguimos! ¡Aceto, alegría! ¡No te metas, Núñez! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Pueden atrás! ¡Pueden atrás! ¡Vete, Valencia! ¡Ábrase la línea ya! ¡Alegría, alegría! ¡Dale, dale, Gustavo, dale! ¡Encárralo, encárralo! ¡Encárralo! ¡Ale! ¡Para, no, Valencia, para, no vaya, Valencia, no vaya! ¡Parao, esa es, esa es! ¡Parao, no, no va! ¡Uno, uno, llega, llega, Valencia! ¡Con él, con él, con él! ¡Dale, dale, dale, Tommy, dale! ¡Dale, no lo veas! ¡No lo veas! ¡Eso, traga la de vosotros! ¡Eso, traga la de vosotros! ¡Eso, traga la de vosotros! ¡Dale, que está el colombiano solo! ¡Amigo, Amigo! ¡Pero de la huelta! Sí, 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 sí. ¡Fuerte! ¡Tani! ¡Fuerte! ¡Vale, Valencia! ¡Vale, Valencia! ¡Mira! ¡Vale, Poligua! ¡Atras, atrás, atrás, pide, Valencia! ¡Vale, Valencia! ¡Vale, Valencia! ¡Vale, Valencia! ¡Vale, Valencia! Solo, dos, ¡ja! ¡Fuera! ¡Te levanta, te levanta, te levanta! ¡Ah, qué veces! ¡Ey! ¡Vive! ¡Vive! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No unidas! ¡No unidas! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Marinio Flá! ¡Profe! ¡Me vieron! No te metas, no te metas. Pide, habla. Ándate en medio, ándate en medio, allá no, ahí está sin balón, ahí en medio. Ándate en medio, allá no, ahí está sin balón. Ándate en medio, ahí está sin balón, ahí está sin balón, ahí está sin balón. Ándate en medio, allá no, ahí está sin balón. ¡Balón, área! ¡Profe, lo coge! Pará uno, Ándate, pará uno. ¡Balón! Pará uno, Ándate. ¡Solo! ¡Mete el brazo y adelantarla! ¡El pelotazo, el pelotazo! ¡Dale, dale, dale! ¡Atrás, atrás! ¡Dale, solo, solo, solo! ¡Anda, anda, anda! ¡Sigue! ¡Anda, Gustavo, anda! ¡Socos de la pared! ¡Anda! ¡Soy, apóyalo, oye! ¡Dale, soy! ¡Ordena, te ordena! ¡Dale, cuenca! ¡Pará ahí! ¡Dalo! ¡Eso! ¡Balón, cachún, ya! ¡Está más cerca, cachún! ¡Balón, millán! ¡Ordena, de atrás! ¡Ordena, Castillo! ¡A una barrera! ¡Eh, la barrera! ¡Todo, la barrera! ¡Vamos, Dani, vamos! ¡La barrera, eh! ¡Eh, la barrera! ¡Ay, no, el almuerzo! ¡No me voy a comer el encebollado del almuerzo! ¡Ey! ¡Está muy baja la barrera! ¡Dani! ¡Dani, salte en medio! ¡El medio! ¡No la esquina, en medio! ¡Solten! ¡Puerísima! ¡Uy, se vio que... ¡Que... ¡Mate, matemático, eh! ¡Ey! ¡Huracán! ¡Hey! ¡Huracán! ¡Mah, atrás! ¿Dónde está? ¡Por adelante, Gustavo! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Guan, gü default! ¡Guan, gü default! ¡Igú gusto! ¡Guan! ¡Rickero! ¡Volvemos, volvemos! ¡No te vas a quedar aquí! ¡Tienes que ir allá! ¡Dale, dale, dale! ¡Volvemos, pelotazo, eh! ¡Pelotazo! ¡Dale, dale! ¡Ahí no más! 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 ¡Volvemos, pelotazo! ¡Atrás! ¡Ahí está nuestro! ¡Dale, control! ¡Eh, Castillo! ¡Eh, Matemático, eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, bien! ¡Solo! ¡Atrás! ¡Solo! 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 ¡Tenquilo! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ey, juez! ¡Eso, ahí, con él! ¡Dale! ¡Bien, dale! ¡Dale! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Aprétalo! ¡Aprétalo! ¡Arriba! ¡Solo, solo, solo! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Por la de acá! ¡Eh, Bolíva! ¡Solamente observa el pelotazo! ¡Eh, Jordi! ¡Más adentro, más adentro! ¡Más adentro, hasta atrás! ¡Mete el pie! ¡Tiene que meter el pie! ¡Dale! ¡Pula el piso! ¡No eleve la pelota! ¡Eso! ¡Pula el piso! ¡Dale! ¡Parado ahí! ¡Parado nomás! ¡Pula el piso! 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 ¡Pula el piso ¡Aquí está el pelotazo! ¡Aquí está el pelotazo! ¡Ahí está! ¡No hay tres! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Sí, acá, ahí! ¡Al pasado! ¡Una manito, una manito, una manito! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien, bien, 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 matemático! ¡Ahí, dale! ¡Eh, eh! ¡No, los poligua! ¡Cambio, profe! ¡Cambio, profe! ¡Vámonos! ¡Valencia! ¡Pide la pelota, Valencia! ¡Allá, allá! ¡Solo está! ¡Mire arriba! ¡Solo está! ¡Mire arriba! ¡Mire arriba! ¡Mire arriba! ¡Eso! No, no creo. No, no creo.